Joselito, una marca de leyenda, un aniversario que merecía una celebración inolvidable. Diez meses de trabajo en los que viajamos desde el corazón de la dehesa hasta el más distinguido de los escenarios. Vestido para la ocasión, el teatro real acogía una gana única. Tres artistas universales para un espectáculo irrepetible. La pasión de Sara Varas. El virtuosismo de Hochen San. La elegancia de Ainhoa Arteta. La celebración continuó con una cena de gala para 1500 invitados en los salones de baile. Preparada por tres chefs estrella, los invitados disfrutaron de los productos Joselito maridados con los mejores vinos y champanes del mundo. Un desafío artístico, un reto de logística y producción. Un evento que ha hecho historia. Estamos en el día más especial que va a tener Joselito en su historia. ¿Por qué Joselito cumple 150 años? Joselito cumple 150 años. Un evento que va a tener cuidado. ¿Por qué? Los metros. Los metros.